¿Qué ha venido por la emergencia? Ya se tiene que hacer otro proceso para la licitación, para la obra de Quimana. Para eso han venido, tal vez sospechando o pensando que algo irregular anda, pero se le ha entregado toda la documentación necesaria que ha pedido la Fiscalía. No hay nada que temer. Se le dio todas las facilidades. Estamos tranquilos porque se ha hecho toda la documentación en regla. Por esa parte, también el día viernes ha llegado la Fiscalía de Controlería a buena hora. No hay problema. Nosotros no tememos. A buena hora. Si pueden venir todos los días, magnífico. Si nos acompañan en cada... Y ahora vamos a pedir. Los proyectos que estamos haciendo, vamos a pedirles que nos acompañen ahí, hacer todos los procesos y llevar a la licitación para que no haya ninguna suplicación. No solamente de ellos, sino hay algunos medios o algunas personas que piensan que de repente aquí, como dicen, es una pandemia la corrupción. Eso es totalmente falso. Y por eso digo yo, a la persona que tiene algo concreto, algo específico de esa corrupción, con pruebas, con documentos, pues bien, bienvenido. Acá estamos, lo recibimos y luego tomamos las medidas inmediatas. Pero eso no hay hasta ahora. Nadie necesita unas pruebas realmente concretas. Entonces han venido también por el problema de las ambulancias. Tenemos que comprar las ambulancias, pues. Los hospitales necesitan ambulancias y las ambulancias están obsoletas. Hace mucho tiempo. Y se ha hecho todo un proceso, los funcionarios, con todas las certificaciones técnicas, las cotizaciones, ¿no? Con todos los datos de cada una de las empresas y decidieron a darle la buena prueba a una persona, a una empresa. Estamos esperando ya en estos días, seguramente ya creo que se cumple los plazos, estarán haciendo la entrega. Pero todo, para nosotros también está en regla, a buena hora, se le ha dado toda la documentación, se le ha dado toda la documentación. Ellos lo van a analizar, ya nos darán, digamos, alguna respuesta. Pero nosotros tranquilos, porque todo lo hemos hecho de forma transparente, conforme a las normas, conforme a las reglas. Entonces, de eso tampoco tener problemas, tengan confianza. Y si por ahí, pues, se encuentran algo, pues, inmediatamente tomaremos acciones respectivas. Porque no podemos permitir y aceptar a estas alturas, en plena crisis sanitaria, que muchos concejuanos están, pues, falleciendo, vamos a hacer cosas indebidas. O exista funcionario que esté haciendo cosas indebidas. Y eso no lo puedo permitir, no lo puedo aceptar. No está en mi mente. Pero si hubiera, pues bien, tomaré todas las medidas necesarias para poder sacarlo, desterrarlo y mandarle donde ustedes se imaginen.